Confirma la juez séptimo de Distrito de Amparo el acuerdo mediante el cual da por concluido el plazo otorgado a las partes quejosas, ello ante el mecanismo solicitado por Nuri Villaseñor para que fuera revisada la autenticidad del proceso de la entrega de toma de nota a Saúl García como secretario general del Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro. En este amparo y su resolución en un primer momento se solicitaba a la Junta Local dar los razonamientos lógico-jurídicos que sustentaban la negación de toma de nota a Nuri Villaseñor, pues no quedaba claro a lo que la Junta emitió en su resolución que el motivo de la negativa son todas las irregularidades y violaciones al Estatuto del Sindicato cometidas por el grupo de Nuri Villaseñor. En este sentido y con este acuerdo dado por la Junta Local es que la juez dio por debidamente cumplida la resolución de amparo interpuesta por Nuri Villaseñor. Con lo anterior dijo Saúl García, se confirma la entrega de la toma de nota entregada a su persona, aunque Nuri Villaseñor podrá intentar otros mecanismos, pero la resolución es definitiva. Bueno, esa pregunta me la han hecho varias veces y ella podría intentar algunas otras cosas, pero en realidad sería simplemente para retardar o para tener algo que decir, pero en realidad esto es definitivo y ya no tendría ninguna posibilidad de éxito. Llamó a los maestros sindicalizados que estuvieron como simpatizantes del grupo de Nuri Villaseñor a que se acerquen al sindicato para fortalecer al mismo. No habrá represalia, sanción o castigo, así que el mensaje es a trabajar unidos. Con imágenes de Manuel Tobar, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.